El final con una sonrisa que ustedes merecen, Thelma y Nancy. Ay, Nancy, qué calor que me sube. Yo no sé si es la menosprause o qué, pero mirá, me está matando el calor, pleno agosto y yo tengo como 39 grados de fiebre. Y que te subite, bájate, subite. Pero todo esto yo sé, yo sé cómo viene la mano, mirá. Y me pongo mal, veo las noticias, me pongo mal, Nancy, vos fijate, ahora que no se van a unir, podés creer vos. ¿A vos no te parece que la oposición debería chorear de algún plan de gobierno a esta mujer? Mirá vos que sos bicha, mirá vos que sos bicha. Y yo vos sabés que coincido. Coincido en parte porque yo creo que todo depende de la manera en cómo uno dice las cosas. Lo mismo que dice la señora. Sí, bien dicho. Claro, bien dicho. Eso, porque la gente lo que no quiere es lo confrontativo. La gente lo que no quiere es que vos le digas. ¿Vos viste cuando estás discutiendo con alguien que le decís verdades en la cara, verdades, y te pones así, y el otro dice, bueno, pero no me grites. No discuta, ¿por qué discutimos? Pero tengo razón, tengo razón, tenés, pero no me grites. Eso es lo que la gente no quiere, que la gente le grite. El modo, ¿sabés qué es? El modo guerrillero. Es el modo montonero, el modo montonero, vos lo dijiste. El modo me llevo todo por delante. Exactamente, el modo prepotente, prepotente, soberbio, insolente, pañolente. Sí, está horrible, porque político era lo de antes, yo me acuerdo, yo no sé si vos te acordás de Luder. Sí, claro, no, claro. ¿Te acordás del lindo Viter? Bueno, el que perdió con Alfonsín. Claro, ese era un político. Ese era un político. Después, por ejemplo, estaba este señor Caputo. Caputo. Ah, ese era un político también, pero estos políticos que andan grabando videoclip con drogadictos. Claro, los políticos de la nueva ola. Ay, por Dios, ese randazo no sabe si darle una guitarra a un decreto, hija. Por Dios, qué locura, qué locura. Y el otro, el nuevo, el vudú, ¿eh? ¡Ah! 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 Ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés. Claro, ahí tenés. Ahí tenés, ahí tenés. Tocando la guitarra, mira dónde vamos a ir. Yo voy a pensar un poco el pasado de ese chico, ¿eh? ¿Vos decís? Eh, era del UCD. Y ya no sé. Y bueno, pero mira ahora le han trastocado la cabeza. Y no, yo al Nacho le digo, ¿vos sabías que vudú era del UCD? Y me dice, cállate vieja gorila, todo el mundo puede evolucionar. ¡Evolucionar! ¡Evolucionar! ¡Mañeto, presidente! ¡Mañeto, presidente! ¡Mañeto, presidente! Porque si no tiene posibilidades Dualde, no tiene posibilidades Alfonsín, con algo hay que frenarla. Y yo lo que creo es que Mañeto tiene que hacer lo que hizo Berlusconi, presentarse a las elecciones y ganarle. Yo coincido. Yo te apoyo. Yo te sigo, Nancy. Gracias. Gracias. Porque si este país no lo salvó Aldo Rico, no lo salva nadie. No, no lo salva nadie. Porque esto que viene ahora, viene de antes, viene de hace mucho. Y yo te lo dije, ¿eh? Te lo dije siempre, Telma. ¿De quién es la culpa de todo lo que nos está pasando en este país? Tela Chegua. Gracias a Telma y Nancy. Y nos vamos. Dos tuits, aunque sea. Dale. Sabatela tuiteó. Democratizar el acceso al papel complementa la ley de medios y es un paso más hacia una verdadera democratización de la palabra. Y por otra parte, Solano tuiteó. El gobierno combate al monopolio Clarín formando el suyo. Para que haya prensa libre, terminemos con los monopolios. Se agregó. Nacionalizar papel prensa bajo control de trabajadores y organizaciones culturales. Democratizar el acceso al papel. Todos ellos en arroba.vdl.victorugo. Como la cultura. Democratizar como la cultura. El otro día estuve en el Teatro de Morón, en la Ferrere. Todo es gratis. Porque la cultura es un derecho de todos. Y eso lo instrumentó Sabatera y lo sigue el intendente actual, guía, al que le mando un saludo. Nos pasamos un minuto, mil perdones Gerardo, hasta el domingo. Si Dios quiere.